2.0 al alquiler 4.5 Procedido notifique en 30 millas norte A ver si cariño Informa que los tráceos de adelante usted ¿Me confirma dónde? Justo al frente tengo un avión aquí al frente No, negativo Sí, tengo un avión, tengo una luz aquí al frente Justo en nuestra trayectoria de vuelo Ok, a la vista, a la vista, correcto, a la vista No tengo tráceos reportados Solamente la de competencia saliendo Tengo la luz al menos Tengo un avión, tengo un avión aquí al frente, señor Afirmativo Sin información de clave ¿Tú lo atinera disto o no? Correcto, sí Cambia de luz, la varilla roja desde allá, correcto Dice mismo, afirmativo ¿Por qué entiendo usted no está en cuadra de tu control? No, negativo, en absoluto No, negativo 4-5, confirmé si lo tiene a la altura o más bajo Estuvo en un ángulo de trayectoria nuestra, yo tengo que hacer el quite Ok, recibe, a la vista de la torre y otra Que increíble Que increíble Que increíble Como dices, es un clásico Este es un clásico, Adam ¿Y por qué clásico? Porque es el caso que Gustavo Rodríguez Exponía o Expuso Antes de incluso que hace el CEFA Porque es de 1988 Pero refleja lo que Conversamos en el principio Y confirma Que Yo diría Estos fenómenos Son un peligro Para la operación Algo que no aparece en el radar Que está a la vista de la tripulación Si se piensa que otro gráfico Que tiene que hacer un viraje escarpado Que suele 45 grados Para que esta cuestión de los choques Porque viene en el sentido contrario Y que como si fuera poco Después se pone al lado derecho Y vuela también como paralelo Pareció al centro derecho Un poco más alejado Pero eso Un estilo que hizo Y que lo ve la torre O lo ve el centro de control Que en este caso el radar Y el radar le dice No, no tengo tráfico reportado O sea, se desmarca 100% Ahí ve usted como lo hace Exacto Oiga, interesante Pero no es problema mío Entonces Ahí El piloto tiene que Hacer el viraje Para evitar la colisión Y que se venía En ángulo de colisión Con nosotros Bueno Esto demuestra Que esta cuestión Es una cosa seria O sea, que ajena A lo que vamos a especular Y que chuta Y la agenda es la indígena Y todo lo que podemos sacar Como conclusiones Respecto al tema O filosofar Y ir en la profunda Bueno Vamos a lo concreto Esto es un peligro Para la operación Y hay que tener Ciertos resguardos Que precisamente Los accidentes En este caso Los incidentes De vuelo La única forma De prevenir O de hacer Como conciencia Es dándolo a conocer Informar Y sacar experiencia Y en ese sentido Este fue El caso clásico Que Gustavo Rodríguez Cuando hizo charlas Desde Arica Hasta Punta Arena Lo mostraba ¿Por qué? Porque refleja Que lo que estamos hablando Es muy serio Aquí Las consecuencias Son catastróficas En el caso Que esto fuera O tuviera un grado Sol y Porque obviamente No aparecía en el radar Pero ya al verlo Con distintos colores Uno se imagina Que un tráfico Que viene en sentido contrario Ya ¿Qué pasa si Esta cuestión Le corta el ala? ¿Cómo sale la prensa El otro día? Omni cayó Porque no O sea Avión cayó Porque no Y le cortó un ala No es que sea impresentable Pero ahí De verdad Es un problema No menor Entonces La 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 autoría aeronáutica Cuando crea el CEPA Lo crea Porque toma conciencia De que esto De verdad Es un tema Muy muy delicado Quizás Ese era el momento Para hacerlo Pero por alguna razón X No Este caso No fue muy conocido Hasta la década del 90 Como que se ocultó Porque Bueno Siempre han existido En los prejuicios Pero Pero Por décadas Cuando alguien Hacía comentarios Respecto a esto Un piloto Hablaba de que Vio un ovni O que casi lo chocó O que era una cosa rara Lo mandaron al madre Que en la medicina Aeroparcial Anda el psicólogo De giros Técnica Y eso Impedía que la gente Se transparentara Hoy día quizás No fuimos para otro lado Y ahí Independiente de que los pilotos Sean testigos calificados También hay un error De percepción A veces una sobre Reconfiguración De las cosas Entonces por eso Hay que buscar Un equilibrio Y cuando uno ve Una anomalía Un fenómeno O un objeto Que se pone En forma extraña Que no está controlado Por el centro De control Que además Viene en sentido contrario O de una u otra manera Me genera una situación De riesgo operacional Estamos hablando De un fenómeno De la anomalía Que vuelvo a insistir Es un peligro Para la operación De lo contrario Puede ser cualquier otra cosa Otra aeronave Un globo Una interpretación meteorológica Etcétera Etcétera Eso es lo delicado Y por eso Ahí yo insisto Aquí hace falta Educación ufológica Yo sé que el tema Es muy informal Pero en la parte aeronáutica Tenemos que educar A la gente Para que sepa Que esto es real Que no estamos aquí Jugando Ni tampoco imaginando Que vamos a tener contacto Con ET Es real Y que de una u otra manera Para evitar cualquier Mal interpretación Como el caso Libor Por ejemplo Que lo mencionó Marcelo Hay que tener Conocimiento un poco previo Y si uno ve algo extraño Notificarlo Pero no entrar en un pánico O una sobre La excitación Que al final Es peor Que lo que se está observando Perfecto Justamente Justamente Rodrigo Tú tienes mucha Mucha razón Y es lo que se persigue En todo esto De la investigación De la recopilación El tener Una justa medida Y es Bueno Siempre lo hemos comentado A través de esta Serie De programas Que hay que tener Digamos Un equilibrio En lo que se Se conoce La información Que nos va llegando Sabemos que las redes sociales Cumplen una labor Pero muy importante Pero a la hora También de lo que es Ufología Yo creo que ahí Se produce también Lo que denominamos Contaminación Es decir Una basura comercial Que te intoxica Prácticamente Cada día A cada minuto Y es ahí Cuando uno trata De posar Una hipótesis racional Obviamente Para tener Un justo equilibrio Hay un sector Que se enoja Y te trata De negacionista Yo creo que ahí Tenemos que Encargar el diente O sea Dan a entender Que efectivamente Se precisa Un estudio A pesar que el caso O el avistamiento Puede tener Ribetes Que rayen En lo fantástico Yo creo que De alguna manera Tenemos que tratar De comenzar Desde abajo Ir quemando etapas Yo creo que Es la única manera Como de ir entendiendo Ir paso a paso También lo que genera Una labor De discriminación Increíble O si no Prácticamente Vamos a estar Bombardeados De planeta Venus De planeta Marte De satélites De la misma Estación Espacial Internacional Que la acabo de ver Hace poco rato Y se veía espectacular Y eso es increíble Que genera Digamos Confusión Ahora Uno puede decir La labor del bufólogo Implica también Una responsabilidad Muy grande Oye Pero también Estamos luchando Con un monstruo Que es Digamos El mercado Sabemos que El tema OVNI Prende Genera rating Genera likes Ahora hablando De Facebook De una manera Increíble Entonces claro Ese rating Se eleva Pero cuando se trata De equilibrarlo Como un estudio Acabado Ya sea Explicado O no Explicado Aquí el rating Tiene las de ganar Entonces Es una Como continua Batalla Ir nadando En contra De la corriente Y por eso Siempre se le pide A veces La gente dice Oye pero cuando Van a mostrar Algo Real Que tenga Que tenga Oye Yo creo que La culpa No la tenemos Nosotros O los que tratamos De digamos De aterrizar Un poco El tema Si no El gran mercado Que existe Que continuamente Le están exhibiendo Al público Le están exhibiendo Un platillo volador Le están exhibiendo Un marciano Con antenas Entonces Oye Si bien es cierto Claro Es fantástico Lo entretiene A todos Pero hay que saber Separar De la investigación Con la difusión Hay difusión buena Difusión mala Hay investigación mala Mediocre Y también buena Entonces El público Tiene que entender Tiene que saber Digamos Cuando enfrentarse A una información Buena o no Hablamos del pentágono De los videos Del pentágono Mejor dicho Y cuando el pentágono Sale hablando Te dice Pequeño resumen Si efectivamente Esos videos Fueron captados Durante operaciones O ejercicios militares Fin del asunto Entonces Claro Eso te da pie Para especulaciones Te da pie Para todo Prácticamente Pero aquí Tenéis casos reales En lo que acabamos De ver hoy día Que es un pequeño Consumen Pero por otra parte Y complementando Lo que tú señalas La ufología Es un tema Que engrosa El misterio Y el misterio Hoy día Se consume La gente Consume el misterio Por distintas razones Quizás eso tapa Un estudio Más profundo Pero la gente Consume el misterio Y especialmente Hoy día En lo que es El confinamiento Las cuarentenas De estar encerrados Los programas Que más Visitas tienen Son los de misterio Pero la gente Lo entretiene Le gusta Y como que Está explorando Siempre Encontrar algo más allá Algo más No sé si será Por el fenómeno De la trascendencia No tengo idea De la trascendencia De la trascendencia